Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la nueva economía, que es cuando surgió, en qué consiste, qué beneficios o perjuicios tenemos. Y al hombre siempre habló de economía, desde las primeras épocas hasta que hoy llegamos casi casi a ser superhombres. O somos dependientes de las computadoras. Hemos pasado muchas cosas en la historia del hombre. Guerras, hambres, pandemias como la actual. Pero el problema del hambre, si bien hay mucho hambre en el mundo todavía, hoy tiene más problemas con los obesos. Las guerras, lo mismo, son mínimas. Lo que pasa es que nos enteramos enseguida cuando mueren cinco personas en el otro lado del mundo. ¿Por qué? Por las comunicaciones. Vivimos en el mundo mucho más comunicado, mucho más global. La tecnología es creciente y se habla de un reemplazo del hombre, el temor al reemplazo del hombre por la inteligencia artificial. Si analizamos los últimos 200 años, vemos que pasamos por cuatro revoluciones. La primera, con la energía eléctrica, hidráulica. Luego vinieron la producción en masa, líneas de montaje. Henry Ford fue su mejor exponente. Y en los años 70, 80, llegamos con la tercera revolución industrial que tenía la informática y la automatización. Los robots, que hacían todo mucho más rápido. Pero en la cuarta revolución industrial que estamos transcurriendo, las cuestiones cambiaron. Hoy hay inteligencia artificial sumado a los robots. Y eso es como impacta en nuestras vidas, de muchas maneras. Por eso hablamos de la industria 4.0, trabajo 4.0, economía, innovación. Todo está en un continuo cambio. Y hablamos de la nueva economía, que incluye el comercio electrónico y el impacto que generan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Una economía que es mucho más global. Todo sucede en todo el mundo. El comercio electrónico está reemplazando el comercio tradicional. Y también hay nuevos empleos y nuevas profesiones. La denominación nueva economía surgió a mediados de los 90. Y se basaba en el concepto de la tecnología de la información y las comunicaciones. O sea, eso iba a hacer que el mundo cambiara en lo económico. El primero en decirlo fue la revista Business Week, en un artículo que hablaba del triunfo de la nueva economía. Y luego con las empresas .com sufrieron algún tipo de caída, alguna desacreditación. Pero resurgió cuando creció la productividad gracias a las tecnologías de la información y el conocimiento. Justamente porque estas eran las características base para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Una economía global donde todos los servicios están a nivel planetario. Donde Internet son las venas por las que corre la sangre de la economía. Y esto beneficia a la productividad con mayor tecnología y mayor innovación. Al estar a través de Internet no hay tantas fricciones. Es mucho más global. Los mercados son mucho más amplios, más flexibles. La producción es deslocalizada. Yo puedo producir en China para vender en Estados Unidos. O producir en Argentina para vender en Rusia. O sea, está totalmente deslocalizado. Y la competencia cómo se soluciona? Mediante alianzas, mediante fusiones. Y el conocimiento y la innovación colaborativa son la solución a muchos problemas. O sea, las leyes lógicas de la economía han ido variando. La ley de rendimientos decreciente, que era la tradicional. Mientras más plata ponía en la economía, menos me costaba obtener utilidades. Hoy es al revés. Es ley de rendimientos crecientes. Porque mientras más invierta en investigación y desarrollo, mayor va a ser mi productividad. Más voy a ganar. En resumen, esta nueva economía que afecta a todas las actividades y sectores, debe entenderse como una nueva forma de hacer negocios donde el cliente está por delante. Que disminuye costos. Donde las empresas y proveedores, junto con los clientes, forman alianzas. Se hace una nueva forma de trabajo, más colaborativa. Que se maneja todo a través de redes. Redes sociales, redes de internet. Pero ojo, el peligro es no comprender y no adaptarse a estas nuevas reglas. Es difícil competir para quien no sea capaz de adaptarse y gestionar estos nuevos cambios. Como por ejemplo lo es el comercio electrónico. El comercio electrónico, que es la compra y venta de servicios a través de internet, sea a través de redes o web, ha crecido tremendamente. En el mundo creció, en el 2019, el 14% casi. En Argentina, en el 2019 creció el 76%. Y en el 2020 ya lleva un 10% de participación en el comercio total. Cuando el 70% de nuestros comercios están cerrando, el comercio electrónico se va para arriba. Nuevos estilos de pagar, nuevas modalidades financieras, surgieron las fintech. El dinero fiat contra el dinero electrónico o contra las criptomonedas. Todas estas cuestiones tienen muchísimo que ver con la responsabilidad que vamos a tener frente al cambio. La responsabilidad social tecnológica es algo importante. Que si quieren, lo podemos ver en otro video que tenemos. Por hoy, es suficiente para haber conocido de qué se trata la nueva economía. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.